Bueno, este tema habla de nuestra herencia americana, de la madre África, así que bueno, este pequeño homenaje a la cultura afro diseminada por toda América y se me ocurrió cantarles esto. Aquella ruta de dolor dio algo, una voz más ancha que un continente, niño negro, niño niño negro, cantor de letanía llenando toda América. África, con tus abrazos, mamá África, de Congo a tierras de cacao, mamá África, se escucha tu eco, mamá África, de Atlántico Pacífico, mamá África, se escucha tu eco. Hay una huella en cada flor, un sol quedará bailando entre las cosechas. Niño negro, niño negro, cantor de letanía llenando toda América. África, con tus abrazos, mamá África, de Congo a tierras de cacao, mamá África, se escucha tu eco, mamá África, de Atlántico Pacífico, mamá África, se escucha tu eco. Mamá África, de Atlántico Pacífico, mamá África, se escucha tu eco. Mamá África, de Atlántico Pacífico, mamá África, se escucha tu eco. Mamá África, de Atlántico Pacífico, mamá África, se escucha tu eco.